Es solo hacer un recorrido por las distintas áreas del campo universitario de la Primada de América para darse cuenta que el parqueo no se utiliza. Lo que aconteció con el mamut que hay aquí como parqueo nuevo fue no más que un manejo desgraciado de la política pública de inversión para favorecer la capacidad de acumulación de riqueza de las mafias que han dirigido este país. Intentamos grabar los distintos niveles, pero la seguridad lo impidió, alegando que necesitábamos permiso. Nosotros no estamos autorizados, ustedes tienen que ir a Relaciones Públicas. Hicimos las diligencias en Relaciones Públicas y la Secretaría General, pero argumentan que se necesita una carta del medio para autorizar la grabación en el parqueo. Debería de ir a la Secretaría General. La cartita especifica el horario y los propósitos de la firmación. Las razones para no usar el parqueo de quienes estudian, imparten docencia y trabajan en la UAS son muchas. No utilizo el parqueo porque entiendo que el presidente Leónel Fernández al momento de hacerlo hizo algo que era innecesario para la universidad, porque lo que se necesita en la universidad es aula. Por comodidad, más cerca y algo así. Pero hay otras justificaciones para no estacionarse en el parqueo de la UAS. Y menos el costo que tuvo. Necesario para que cuanta gente se parquea en diario, ninguna. El edificio de parqueo de la UAS costó al Estado 800 millones de pesos y según los cálculos, cada estacionamiento está valorado en 800 mil. La estructura tiene espacios para 1,248 vehículos. Fue construido por la Oficina Supervisora de Obras del Estado e inaugurado en mayo del 2011 por el presidente Leónel Fernández.